Y nos vamos ahora a la Casa Rosada, allí nos escucha el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Mañana hay cumbre de los Ministros de Educación de todo el país, también de Santa Fe, y de los Ministros de Salud, para empezar a definir un poco el protocolo, cómo se vuelve a clases en este ciclo lectivo 2022. Ministro, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por invitarme. A usted por atendernos. ¿Qué es lo que tiene que saber la población, la comunidad educativa? ¿Por dónde pasa el criterio que Nación y las provincias van a evaluar a partir de mañana? ¿Cómo será la vuelta a clases de los chicos y las chicas en todo el país? Bueno, mañana nos juntamos el Consejo Federal de Salud, el Consejo Federal de Educación, que son todos los Ministros de Salud y Educación del país, para definir cómo el 2 de marzo todos los chicos argentinos, todas las chicas están en la escuela, todos los docentes enseñando y los chicos aprendiendo. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza empiezan el 21, pero el 2 de marzo todo el país en las escuelas, con una serie de recomendaciones condensadas en un protocolo para trabajar en un ciclo lectivo cuidado, seguro y continuo, que tiene algunas características que son muy simples, no hay burbujas, lo que hay es aislamiento de los chicos que son positivos, 7 días para los vacunados, 10 días para los no vacunados, una campaña de vacunación muy intensa en todo el país para COVID, tenemos datos muy importantes para los docentes, más del 95% de los docentes del país con el esquema completo, y más del 55% de los docentes con la dosis de refuerzo, 89% de los adolescentes con el esquema iniciado y 77% con el esquema completo, y 55% de 3 a 11 con las dos dosis y llegando al 77% del esquema iniciado. Así que también alertar y convocarnos todos a las otras vacunas de calendario, nos tenemos que dar las vacunas de calendario, ventilación correcta de todos los salones, aulas, utilización de los espacios libres, y barbijo en la primaria, la secundaria y en la universidad, uso correcto de barbijo en los espacios cerrados de la escuela, y el derecho al que se quiere seguir protegiendo en los espacios abiertos también, pero también la posibilidad de que no lo usen, y la idea de un ciclo lectivo continuo que empieza el 2 de marzo, con libros vacunados, con computadoras, con discusión salarial, un ciclo lectivo que esperemos que sea reparador. Bien, a propósito de lo salarial, usted probablemente la semana próxima vuelva a convocar al gremio federal para discutir un criterio nacional de aumento salarial, que Santa Fe lo está esperando para tener como referencia. ¿Manejan alguna cifra? Su par Moroni de trabajo aludió a un 40%, ¿por ahí irá la oferta salarial a nivel nacional a los gremios? Nosotros quedamos y ya tuvimos reuniones paritarias con los gremios nacionales, con el Consejo Federal de Educación, el gobierno nacional se comprometió a que los docentes recuperen poder adquisitivo, que le ganen por unos puntos a la inflación, y nos comprometimos y estamos trabajando en reuniones en eso, en revisar cómo nos fue el año pasado y saldar ese cierre paritario que teníamos la primera semana de febrero, y establecer un camino de recomposición salarial en virtud de la inflación y con este compromiso, que los docentes y las docentes no pierdan poder adquisitivo y que recuperen unos puntos. Bien, volviendo al protocolo que usted lo dió hace un ratito, mencionaba cuál era el criterio básico, pase sanitario entonces no se va a exigir, quien no se haya vacunado, ¿igual va a poder cursar materias con normalidad? Nosotros creemos que la Argentina, le pido disculpas, pero me repito, la Argentina tiene niveles de vacunación que son muy importantes, el pueblo argentino ha tomado la vacunación con mucha responsabilidad, con mucho derecho, y por tanto tenemos niveles de vacunación que nos permiten ir hacia la presencialidad. En la Argentina además la vacuna no es obligatoria, y entonces los chicos que sus papás decidieron no vacunarse van a ir a la escuela, la diferencia está en el tratamiento una vez que quiera Dios que no pase, que no sean positivos, pero aquel positivo que está vacunado tiene 7 días de aislamiento y el que no está vacunado tiene 10 días por la evolución de la epidemia. Pero nosotros vamos por el otro lado, por la idea de promover la vacunación, alentar la vacunación, invitar a vacunar. De hecho estamos trabajando en todas las provincias, muchas ya lo hicieron, otras lo están haciendo y otras lo harán, de vacunar en las escuelas. Y la verdad que como aprendizaje para la Argentina de política sanitaria y de política educativa, en aquellos lugares que hemos logrado vacunar en las escuelas, el nivel de convocatoria, de aceptación y de éxito es enorme, así que ahí hay un aprendizaje para toda nuestra ciudad, para toda nuestra sociedad. Ministro, ¿cuántos días de clase en total calculan para el calendario 2022? Se fue sumando por la vía legislativa, pero cada tanto hay inconvenientes con los conflictos docentes en cada provincia. ¿Cuánto sería lo ideal? ¿Cuánto están proyectando? Bueno, conflictos hay y habrá, estamos en el medio de una pandemia, pero la propuesta y la referencia para todo el país es de 190 días de clase, un calendario que cumpla 190 días de clase. Bien, la última, para la Universidad Nacional de Rosario, que depende de su cartera, ¿está previsto seguir haciendo inversiones como se viene haciendo recientemente? Sí, está previsto, hay una inversión muy grande en edificios que se están realizando, el día de mañana la Universidad Nacional de Rosario firma otros dos edificios nuevos con el gobierno nacional, la financiación para dos edificios nuevos, hubo un aporte muy importante a fin de año para obras menores, de infraestructura menor, hay una financiación muy importante para becas Progresar y para becas estratégicas Manuel Belgrano, y seguiremos trabajando en ampliar y expandir el presupuesto universitario. Creemos que la universidad, en general la Universidad de Rosario, las tres universidades que hay en la pública, que hay en la provincia de Santa Fe, la del Litoral y la de Rafael, además de la sede de la UTN, son pilares para el desarrollo de la Argentina que viene. Ministro, gracias por el testimonio con el noticiero de la gente de Rosario. Le agradezco mucho la invitación. Hasta luego, el Ministro de Educación de Nación, Jaime Persic, adelantando lo que va a ser mañana, reunión de Ministros de Educación de Salud, protocolo sin pase sanitario, pero invitando a vacunar sin la exigencia, digamos, del barbijo para grados inferiores, para sí, para superiores, y sin burbuja y el aislamiento, en caso positivo, solamente para el contagiado. Seguimos. Gracias.